En conferencia de prensa del nuevo dirigente de la sección 12 del Sindicato Nacional Trabajador del Seguro Social, doctor Marco Antonio Fuentes, señaló que una vez pasado el proceso electoral en esa organización sindical, se trabaja ya intensamente en beneficio de los trabajadores sindicalizados, tal y como se prometió en la campaña realizada recientemente, y reiteró que su labor será incluyente de pleno apoyo a los trabajadores. Nosotros vamos a crear, y de hecho ya prácticamente estamos en los últimos detalles, de una página web que sea exclusivamente para el sindicato de nosotros, se va a llamar SNTSS sección 12, y en esa página web nosotros vamos a transparentar en base a antigüedad propia del trabajador y parentesco de su familiar, el derecho que tiene cada uno precisamente para hacer valer esa antigüedad, como preferencia en el ingreso a bolsa de trabajo de sus familiares. Vamos a cumplir el segundo punto que es de renovación. Nosotros hicimos una renovación prácticamente total, de los 50 integrantes nos quedamos con 12 compañeros y el resto son compañeros nuevos que aquí están acompañándome. Con imágenes de Antonio Vega, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.